Jesús cada mañana despertaba presuroso y a todo el que veía su noticia le anunciaba y cuando anochecía regresaba sudoroso y junto a sus amigos la noticia comentaba que noticia es señor Jesús que noticia es señor Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz permanezca siempre con todos ustedes celebramos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso del Padre Jesús Manuel Pernilla el Padre Aldemar Quintero, Octaviano Méndez, Pedro Pablo Chacón Acevedo, María Cecilia Sánchez Rendiles Gladys Marina de Acero, Eudes Contreras, María de Contreras y a Como Bertola Teresa Auscatequi por la salud de Zulma del Valle López, Ademar José Pérez, Reina del Valle Nava, Carmen Teresa Briceño por la salud también de todos los sacerdotes que están enfermos y por todas esas intenciones esas necesidades que están en lo profundo de nuestros corazones y para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra, obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, 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 ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Oremos Oh Dios que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída conceda a tu fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchamos con atención la palabra de Dios Lectura del libro del Génesis En aquellos días Jacob salió a Berseba en dirección a Aram Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pepnotar porque ya se había puesto el sol Cogió de allí mismo una piedra se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar y tuvo un sueño una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo Ángeles de Dios subían y bajaban por ella El Señor estaba en pie sobre ella y le dijo Yo soy el Señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra y ocuparás el oriente y el occidente el norte y el sur y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y de tu descendencia Yo estoy contigo Yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que te he prometido Cuando Jacob despertó dijo Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía Y sobrecogido añadió Qué terrible es este lugar No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo Jacob se levantó de madrugada tomó la piedra que le había servido de almohada la levantó como estela y derramó aceite por encima y llamó aquel lugar casa de Dios Antes la ciudad se llamaba Luz Jacob hizo un voto diciendo Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo Si me da pan para comer y vestidos para cubrirme Si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre Entonces el Señor será mi Dios Y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios y de todo lo que me des te daré el diezmo Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios mío confío en ti Dios mío confío en ti Tú que habitas al amparo del Altísimo que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor refugio mío al cazar mío Dios mío confío en ti Él te librará de la red del cazador de la peste funesta te cubrirá con sus plumas bajo sus alas te refugiarás Dios mío confío en ti Se puso junto a mí y lo libraré lo protegeré porque reconoce mi nombre me invocará y lo escucharé con él estaré en la tribulación Dios mío confío en ti Dios mío confío en ti tu palabra tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra la palabra es eterna en ella esperaré dichoso dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón tu palabra tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré el Señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo mientras Jesús hablaba se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo mi hija acaba de morir pero ven tú ponle la mano en la cabeza y vivirá Jesús lo siguió con sus discípulos entre tanto una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto pensando que con solo tocarle el manto se curaría Jesús se volvió y al verla le dijo ánimo hija tu fe te ha curado y en aquel momento quedó curada la mujer Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo fuera la niña no está muerta está dormida se reían de él cuando echaron a la gente entró él cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie la noticia se divulgó por toda aquella comarca palabra del señor cuando nos encontramos hoy en la decimocuarta semana del tiempo ordinario lunes hemos escuchado la primera lectura del libro del génesis como desde el inicio de la historia de la salvación Dios siempre ha estado con nosotros Dios siempre ha estado acompañando a su pueblo y es de allí la confianza que coloca Jacob a Dios después de haber hecho esa promesa después de haber entablado con Dios esa alianza Jacob confía plenamente en Dios el señor siempre me acompaña y desde los inicios de la historia de la salvación vemos claramente como Dios va acompañando guiando e iluminando a su pueblo y claramente también lo podemos encontrar reflejado en el evangelio de hoy como un personaje se acerca a Jesús le hace una petición mi hija acaba de morir pero ven tú tócala y vivirá es la confianza que tiene ese personaje hacia la persona de Jesús lo conoce y sabe que él puede hacer muchas cosas por nosotros y no tanto así sino encontramos también a otro personaje una mujer que llevaba 12 años padeciendo de flujos de sangre y la mujer con esa fe inmensa que tiene o que tenía piensa con sólo tocar el manto de Jesús quedaré curada dos hechos prodigiosos dos acciones que hace el maestro que hace Jesús que hace Dios curar a esta mujer con el hecho de sólo ella tocar su manto y darle vida nuevamente a esa niña que ya había muerto pero que mucha gente que estaba allí presente no creía cuando Jesús le dice que cuál era el alboroto que la niña no estaba muerta que estaba dormida muchos se reían de él pero al ver esos prodigios esos hechos milagrosos de Jesús mucha gente comienza a creer en él y ahora nosotros podemos preguntarnos cómo estará nuestra fe ante el maestro cómo estará nuestra fe ante Dios será que esa fe sigue creciendo cada día más será que estamos abonando y regando esa poca fe que tenemos el personaje que se acerca a Jesús tiene una fe grande la mujer que padecía flujo de sangre una fe inmensa porque ella pensó en sí y dijo con sólo tocar su manto quedaré curada y la respuesta quedó a Jesús ánimo hija levántate tu fe te ha curado nuestra fe permitirá nuestras vidas muchos prodigios muchas cosas buenas porque claramente el maestro claramente Dios nos escucha nos atiende nos sana nos cura de nuestras heridas de esas heridas no sólo corporales sino espirituales esas heridas que están en lo profundo de nuestros corazones y que aún no hemos podido sanar que ojalá podamos nosotros acercarnos al maestro acercarnos a Dios que podamos nosotros como hijos de Dios colocar nuestra confianza en Él así como lo aclamamos en el Salmo Dios mío confío en ti nuestra confianza nuestra vida nuestro actuar debe estar siempre puesto en las manos de Dios nuestra confianza debe estar siempre en las manos de Dios pidamos a Dios nuestro Padre que cada día nos acompañe que cada día nos bendiga que cada día aumente en nosotros nuestra fe que a pesar de las debilidades que a pesar de las dificultades que a pesar de las caídas del sufrimiento del dolor de las situaciones fuertes que estemos pasando Dios siempre nos toma de la mano y nos dice ánimo levántate tu fe te ha curado gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por intercesión de todos los santos presentamos a Dios nuestras peticiones por la Iglesia Universal el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo Auxiliar Juan Alberto por el recién consagrado Obispo Gonzalo Antiveros quien tendrá la tarea de guiar acompañar en el Vicariato Apostólico del Caroní para que tu Señor siga aumentando en ellos la fe para que puedan guiar ese rebaño esa porción de la Iglesia que Dios le ha confiado roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas por todos aquellos que están postrados en una cama por todos aquellos que están padeciendo esta grave enfermedad del COVID para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades pase aliviando todas y cada una de sus dolencias roguemos al Señor pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares amigos y conocidos difuntos de manera particular los que hemos encomendado el inicio de esta celebración para que tu Señor hayas perdonado sus culpas sus debilidades y les tenga acusando en la presencia del cielo roguemos al Señor pedimos por todos aquellos que matan que secuestran que extorsionan que se dedican a hacer el mal para que tu Señor toque sus corazones sane sus heridas y puedan tener en un momento no muy lejano una conversión santa roguemos al Señor por todas aquellas familias que están pasando por dificultades que han perdido a sus seres queridos en estos momentos en estos días para que tu Señor les dé fortaleza les dé ánimo y les siga tomando de la mano para seguir adelante roguemos al Señor hoy también celebramos en Venezuela el día de la firma del acta de la independencia o la declaración de la independencia de Venezuela para que cada día como buenos ciudadanos podamos trabajar en bien de todos trabajar por el bien común roguemos al Señor todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención una petición una súplica que elevar a Dios en este momento de silencio coloquemosla en sus manos roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Padre bueno Padre de bondad las súplicas que te presentamos acoge a aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto junto a mí acoge es mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso para nuestro bien y el de toda su santa iglesia la oración que te ofrecemos Señor nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Señor y Padre nuestro te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida tú nunca nos dejas solos te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros ya en tiempos antiguos guiaste a Israel tu pueblo con mano poderosa y brazo extendido a través de un inmenso desierto hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu por medio de tu hijo nos abre el camino de la vida para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo te glorificamos padre santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues padre todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro el mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomo pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino que dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía aclamen el misterio de la redención cada vez que fuimos de este pan y lo vemos de este mal anunciamos tu muerte señor hasta que vuelvas por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblo de Dios con nuestros pastores el papa Francisco nuestro obispo Mario su obispo auxiliar Juan Alberto los presbíteros y los diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del evangelio acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo los sacerdotes Jesús Manuel Aldemar el eterno descanso de Octaviano Pedro Pablo María Cecilia Gladys Marina Eudes María Jacomo Teresa y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios sigamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédanos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes Cordero, Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero, Cordero Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado danos 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 la paz este es el Cordero de Dios quien quita quien borra los pecados del mundo dichosos los invitados al banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar el que al azar un día lloró y de la muerte lo hizo levantar él prometió que estaría hasta el final y se quedó en la mesa del altar aquí está Jesús aquí está el Cordero es el resucitado ha venido a salvarnos a dar vida y a unirse a su pueblo aquí está Jesús aquí está el Cordero elevado en las manos como degollado es el Cristo en su sangre y su cuerpo aquí está el Cordero en la mesa en la mesa en la mesa de la mesa en la mesa Oremos. Alimentado Señor con un sacramento tan admirable, concédenos sus frutos de salvación, y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos colocamos también en manos de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para que ella interceda ante su Hijo por todas nuestras intenciones. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.